hola amigos y amigas de youtube bienvenidos a este nuevísimo vídeo del canal draw with david mi nombre es david y espero que te la estés pasando de maravilla y bueno el día de hoy más que un dibujo les traigo un reto así es como lo leyeron en el título dibujando por la mano izquierda en este primer dibujo lo estoy haciendo con la mano derecha como lo pueden ver para este boceto normalmente empiezo con lo que es el entrecejo que es característico de los personajes de dragon ball pero como es goku en su fase normal pues no lo tiene empecé haciendo lo que es la cara y poco a poco fue haciendo el resto del cuerpo como pueden ver este boceto la verdad fue muy rápido ya que la hoja la corte a un tamaño más pequeño para poder comparar entre la mano derecha y la mano izquierda una vez delineado el boceto borré los trozos al lápiz y comencé a pintar el cabello con plumo negro esto para no gastar mucho el color negro y más aparte para ahorrarme tiempo para lo que fue la sombra del pelo lo hice con plumón gris una vez terminado el pelo empecé a colorear el rostro y utilicé tres tonos diferentes también había puesto el blanco pero ya que la hoja es blanca lo que hice fue dejar esas partes sin colorear ya lo que es la vestimenta utilice tres todos diferentes de azul y tres tonos diferentes de naranja y una vez terminado solo queda ponerle la firma y lo haré con marcador rojo y el momento más esperado llegó es la hora del dibujo con la mano izquierda tambones por favor música inspiradora siguiente 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 esa mera vamos a darle vamos a darle ya una vez terminado el boceto vamos a delinearlo utilicé los estilógrafos marca sakura pigma micron son tres tamaños diferentes enfoca 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 te odio mal esta tecnología esta vez falló mi cámara pero no importa vamos a darle con el delineado una vez terminado borramos el boceto y pintamos con plumón negro como pueden ver es más grande comparándolo con el tamaño normal les tengo que decir la verdad fue muy difícil para mí hacerlo llegó un punto en que se los juro quería romper la hoja y el dibujo y utilizar mi mano derecha de hecho hasta fue muy chistoso mientras lo estaba coloreando me acordé de esta imagen bueno ya no más intentamos hacer nuestra firma con la mano derecha y así quedaría el dibujo final y bueno espero te haya gustado el dibujo y el reto de esta semana déjame saber en la cara de comentarios cuál te gustó más aunque ambos sabemos cuál está mejor recuerda que manejo dos cuentas en instagram una donde voy a conocer el arte de los artistas de todo el mundo y lo que es mi cuenta personal donde subo dibujos que no verás en este canal y no me voy sin antes decirte tu hoja en blanco es una obra de arte esperando a ser descubierta chau 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 chau